La máquina luce similar a la de tratamientos como radiofrecuencia o láser, pero cumple tres funciones que le han otorgado el nombre de trilipo, por asemejarse al efecto de una cirugía, pero sin una sola aguja. Trabaja lo que es la flacidez a nivel de la piel, la flacidez dérmica, también trabaja la parte de la flacidez a nivel muscular y también en el mismo tiempo va trabajando reducción de grasita localizada. Realmente es un tratamiento que no es invasivo, no vamos a inyectar a ningún paciente, todo es con aparatología, el paciente sale acá y se puede ir a trabajar, se puede ir a hacer ejercicio, puede hacer vida normal. El protocolo puede aplicarse en cualquier parte del cuerpo, incluida el área del rostro. Para tensar lo que son los cachetitos, podemos hacer una definición del arco mandibular, trabajamos lo que es la papada, pacientitos que tienen papada por grasita, trabajamos también la flacidez. El paciente lo que va a sentir, pues sí es una ligera contracción muscular y también corrientes eléctricas, además del calor que es el que nos ayuda a reducir los depósitos de grasa. A nivel corporal se emplea para tratar celulitis o flacidez en muslos, glúteos y abdomen. Trabaja súper bien para ir tensando, a medida que bajamos grasa, tensamos piel. Los resultados se pueden observar desde la primera sesión, vamos a ver una mejoría en la piel y también vamos a ver reducción de medidas. Lo ideal y realmente el protocolo son de seis a ocho sesiones y se pueden realizar de una hasta dos veces por semana. No se requieren cuidados especiales ni antes ni después del tratamiento. Sin embargo, el organismo eliminará los depósitos de grasa por medio de la orina, por lo que es importante que incremente el consumo de agua. Asegúrese de que el protocolo sea aplicado por un profesional y en un lugar seguro.